Sigue la emergencia humanitaria en el municipio de Ituango, norte de Antioquia. A los casi 600 campesinos que han llegado desplazados, se suman ahora cerca de 20 familias indígenas. Indican que debieron salir de su resguardo bajo presión de grupos armados ilegales. A los casi 600 campesinos desplazados de diferentes veredas de Ituango, se suman cerca de 70 indígenas del resguardo Jaiducamá, quienes dejaron sus territorios debido a la presión de los grupos armados ilegales. Ya salió una comisión del municipio para el corregimiento de la granja atenderlos. Estamos en espera de que hagan un balance de cuántas familias se desplazaron y para ayudarles y atenderlos como debe ser. Los indígenas caminaron más de 10 horas para llegar hasta el corregimiento La Granja. Allí, las autoridades activaron la ruta de emergencia para la atención de las familias desplazadas. La unidad para las víctimas, desde el mismo momento que sucedieron los hechos, se encuentra en el territorio. Con nuestro profesional de emergencia, hoy está siendo parte del Comité de Justicia Transicional, el cual es la máxima instancia donde se evalúan los hechos, los cuales y los motivos fueron afectadas estas comunidades y estos indígenas, los cuales las competencias de cada institución son evaluadas en este marco de este comité para la atención de los indígenas. Autoridades advirtieron que fue necesario depurar el censo de campesinos desplazados tras la presencia de algunos inescrupulosos que se colaron para acceder a los beneficios de las familias vulneradas. Desde Ituango Wilson, Cartagena, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!